Música Lo que te permite Italia también es que es un país donde llega gente de muchos lugares de toda Europa Y nos permitió contactar nuevos distribuidores, ya sea por Rumania, por Bélgica También recibí visitas de distribuidores de España, de Francia, de Alemania Y este año tuvimos la agradable sorpresa que aparecieron nuevos posibles distribuidores para otros países Clientes, la verdad que se viene teniendo buenas noticias en la exposición Más allá de lo que el mercado europeo está pasando Fue un gran beneficio el hecho de empezar el mercado de las exportaciones Porque nos permitió desarrollar nuevas características en el acoplado Que también se pudieron usar en el mercado argentino y hasta te lo mejoraron El hecho de exportar te hace ver el punto de vista desde otra clientela Y te hace ser más eficiente como en cualquier mercado Música 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 Música